¡Suscríbete! Municaja empezaba a carburar y cogía las primeras ventajas con espectáculo. Buen aliúpe del esor que aprovecha la asistencia de Roberts. Los malagueños llegarían con 11 puntos de renta al descanso, pese al acierto de Svetkovic en el segundo periodo. 39-28 tras los primeros 20 minutos. En la reanudación el cuadro lucense seguía compitiendo y lo hacía con jugadas bestiales como este aliúpe de Jerome Jordan. El jamaicano recoge el balón muy lejos de la canasta y lo hunde con mucha fuerza. Cuando peor lo pasaban los locales apareció el tándem Fernández Suárez al rescate. El alativo tiraba de experiencia para seguir manteniendo los altaluces por delante. En los últimos compases Cafés Candelas Breogán llegaría a ponerse a tan solo 4 puntos gracias al trabajo en la pintura de Guerún, el mejor de los suyos con 27 de valoración. Pero los de Luis Casimiro no se dejaron sorprender y el protagonista del partido Jaime Fernández volvió a aparecer para impedir cualquier opción de remontada visitante. Ha bajado triunfo de Unicaja ante un correoso Cafés Candelas Breogán para sumar su sexta victoria de la temporada.